En la clase me parece que dejamos pendiente lo de la semana pasada, que era hablar un poco sobre esta guerra mítica, ¿verdad?, que la dejamos solamente en el principio, que era la guerra de Troya, ¿verdad? Simplemente para hacer un pequeño resumen, para empezar esta clase, vamos a recordar lo que la semana pasada dejamos, ¿no?, porque lo dejamos un poco pendiente ese tema. Bueno, recuerda, estuve que te conté este mito, ¿verdad?, donde supuestamente se justificaba cómo se inició la guerra de Troya, ¿cierto?, cuando las diosas estaban paseando por el bosque, ¿verdad?, estaba Afrodita, Hera y Atenea, ¿cierto?, y se encuentran con París, ¿no?, y le hacen esta apuesta de que, bueno, esta pregunta, ¿no?, ¿quién era la más hermosa de todas las diosas?, ¿no?, eso decía el mito, y ahí entonces París elige a Afrodita, como la más hermosa de las diosas, ¿por qué?, porque Afrodita le había prometido que si la elegía ella le iba a dar, pues, ¿no?, a cambio a la mujer más hermosa del mundo, así le dijo, pero no sabía de que la mujer más hermosa del mundo, pues, tenía una, un paquete, digamos, no incluido, que era, que era la esposa del rey, este, el rey Aramenón, ¿verdad?, y ahí París, antes de que se enterase de esto, pues, ya estaba enamorado y la secuestra, ¿no?, como dicen, ¿no?, la rapta a Helena y se la lleva hasta Troya, porque él era príncipe de Troya, y ahí se inicia, pues, la guerra entre Esparta y Troya, que era una ciudad que estaba, pues, al otro lado de la costa, ¿no?, en las costas de esta península de, ¿cómo se llama esta península?, que actualmente es Turquía, ¿no?, este, se me va el nombre, la península de Anatolia, ¿sí?, que actualmente es Turquía, ¿no?, que en esa época estaba ahí, pues, ¿no?, la ciudad de Troya, que por muchos años, jóvenes, se suponían o se imaginaban que esta ciudad, pues, no existía, era una ciudad imaginaria, pero en el siglo XIX se hace una excavación y se encuentra realmente el antiguo siglo de Troya. Bueno, es ahí donde rey Agamenón, pues, este, organiza su ejército, es ahí también donde se invoca a grandes, este, a grandes, este, personajes, ¿no?, que nos cuenta, este, que nos cuenta en esta guerra, ¿no? Aparece Ulises, ¿no?, en defensa de Esparta, aparece Aquiles, este guerrero como semidios, una especie de héroe, ¿verdad?, para la Antigua Grecia, y otros como, este, como Ajax, por ejemplo, que también eran, eran los que estaban dispuestos a ayudar a Esparta, que Esparta representaba, ¿verdad?, a una de las, bueno, al pueblo griego, ¿verdad?, que estaba, pues, esparcido por estas regiones que te he comentado la semana anterior. Llegaron a Esparta, eh, perdón, llegaron hasta Troya, tuvieron muchos conflictos por, por mucho tiempo, pero no se pudo llegar a un final. Y según, eh, esta obra famosa, que es la Iliada, donde te narra toda esta guerra que yo te estoy contando, ¿qué pasa?, ¿cómo se, cuál es el desenlace, el final de esta guerra? Eh, aparece la figura de Ulises, que es un hombre, eh, muy, este, astuto, muy ingenioso, ¿no? Según cuenta el libro de la Iliada, se le ilumina, y, este, tiene la ayuda de la diosa Atenea, y se le ocurre una idea, porque antes los antiguos griegos creían de que cuando tú tenías alguna emoción, alguna, algún pensamiento nuevo, creían de que te había, eh, este, poseído o te había ayudado algún dios o alguna dios. Por ejemplo, si tú te enamorabas, los griegos creían de que a ti te había poseído la diosa Afrodita. Si, por ejemplo, tú, este, tomabas vino y te emborrachabas, o te embiragabas, ¿no?, los griegos creían de que te había poseído el dios, este, Baco, que era el dios de, del, del vino, ¿verdad?, de, de las fiestas. Y si tú, eh, habías tenido una gran idea, o habías tenido un pensamiento muy, muy, este, de, destacado, ellos pensaban que te había poseído o te había ayudado la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Entonces, Ulises, ¿no?, eh, tiene una idea. Eh, según cuenta, eh, el libro de la Iliada, eh, construye, pues, este, un caballo, y se lo da como ofrenda a los troyanos, pues, porque Troya estaba protegida por, por, por unas murallas y tenían que pasar por una puerta. Entonces, les ofrecen en, como regalo los, los griegos, ¿no?, este, un caballo, como ofrenda, ¿verdad?, como ofrenda de paz. Y los troyanos, pues, aceptan, y dejan pasar el caballo a la ciudad, ¿no?, y la reciben entre, entre, entre flores, entre aplausos, porque piensan que es una señal de sumisión ante los troyanos, ¿verdad? Pero lo que no sabían ellos es de que dentro de ese caballo, pues, estaban los soldados espartanos junto con las de algunas otras ciudades griegas, ¿verdad? En la madrugada, cuando todos los troyanos y los soldados troyanos están, este, ¿no?, este, en medio de su descanso, es ahí donde salen del caballo y todos los soldados, este, griegos, y finalmente toman y saquean la ciudad y finalmente vencen en la guerra de Troya. Luego, eh, los griegos van a vencer en la, en la, en la guerra de Troya. Bueno, luego, eh, ¿qué va a pasar? Ulises, cuando termine esta guerra, va a querer volver a su, a su patria, como le llaman, ¿no?, a su isla, a su ciudad, que es la ciudad de Ítaca. Y su viaje desde Troya hasta Ítaca se va a narrar en otro libro, ¿no? Y ya no va a ser la Iliada, sino va a ser, este, la Odisea, ¿verdad?, eh, que nos narra, pues, la, el regreso de Ulises, o de Odiseo, también se le llama, hasta su patria, que es Ítaca, pero ese, ese ya es otro tema. ¿Qué pasa? En este periodo de la Antigua Grecia, pues, este, van a ocurrir una serie de cosas que, eh, van a iniciar un nuevo, un nuevo periodo en historia de la Antigua Grecia. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos, este, la semana pasada. Entonces, para empezar esta clase, algunos chicos ya se están uniendo, entonces, para empezar la clase del, del día de hoy, vamos a hacerte, eh, o bueno, vamos a comentar ciertos temas, ¿no?, para que entres un poco en contexto. Y te quiero comentar algo, ¿no? De repente tú, siempre tú sabes que a mí me gusta iniciar comentándote cosas, o, o contándote ejemplos, o, o alguna historia, ¿no? Entonces, yo quiero, pues, este, que tú mismo reflexiones y, y, este, te preguntes a, a ti mismo, ¿verdad? Si es que tú, ahora, por ejemplo, tienes lo que es, este, claro o decidido, ¿qué es lo que te gustaría hacer cuando tú seas grande? ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar? ¿En dónde te gustaría estar? ¿Verdad? Si es que te gustaría tener algún trabajo, este, muy técnico, te gustaría tener un trabajo más que suces, pues, este, el pensamiento, o un trabajo donde se utilice más lo que es la acción, o las máquinas, o los libros, o la, o el desenvolvimiento social. Por ejemplo, no puede ser, este, ingeniero, técnico, informático, psicólogo. Hay tantas ramas de, del, del conocimiento y de, y de las técnicas y de la tecnología que tienes una amplia gama para, para que te estudies, ¿verdad? Y eso es lo, eh, bonito de, de, de nuestra época, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Claro que eso tiene muchos matices, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ¿no? De que, eh, cuando yo era pequeño, eh, siempre me, 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 bueno, cuando terminé colegio y ya estaba en segunda, y ya, 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 ya no era tan, tan pequeño, lo que me, lo que a mí me, me hubiera gustado estudiar, si es que no hubiera sido este maestro, que era una de mis opciones, ¿no? Estudiar ciencias sociales. Pero otra opción, por ejemplo, les, les comento, era estudiar, este, arte, en, en, en la academia de, de, ¿cómo se llama? En la academia de bellas artes, en, en Lima. Y yo había, pues, este, tratado de, eh, averiguar qué se necesita para estudiar en esa, en ese lugar. Y, y me, y me dijeron de que para entrar a ese lugar tienes que, este, presentar un proyecto, ¿no? Lo muestras a los profesores y si es que ven que tú tienes algo de, algo de talento, este, podría ser de que te ingreses. O sea, se presenta a 50 y pasan una serie de, como un casting, ¿no? Y, y ven tú, trabajo, llevas una, este, una pintura, llevas una escultura porque hay distintas ramas, ¿no? Y yo quería entrar a lo que era la, este, la pintura, ¿de acuerdo? Pero todo se me vino abajo porque primero tenía que presentar un proyecto. Yo dije, bueno, tengo que tratar de hacer un proyecto bonito. Pero cuando vi, pues, este, el precio de, de los instrumentos que yo necesitaba para, para hacer ese proyecto y luego para entrar cuando ya, si es que hipotéticamente entraba a ese instituto, me dijeron las sorpresas de que, por ejemplo, cada pintura costaba como 15 soles. Y no es solamente una pintura, son como 20 pinturas y los lienzos y tú, y tienes que, compras todos antes de que empieces las clases. Yo en esa época cuando había quedado en colegio, pues, no tenía mucho lo que es el, el, el plata, ¿no? El dinero. Y eso fue lo que en Bocom, yo dije, ya, entonces voy a ahorrar para que el próximo año ya pueda postular. Y traté de juntar ese dinero, pero no alcanzó. Y mientras tanto, seguí informándome de más carreras y luego ya me convencí por las instituciones sociales y luego estudié, este, finalmente no ingresé a una universidad y a conciencia social. Pero yo te pregunto a ti, ¿no? Siempre es, es bueno tratar de elegir, ¿verdad? Y de pensarlo bien, porque de repente a ti te convence algo en un momento y luego ya cambias de, de, cambias tu, tu perspectiva, todo lo que tenías pensado sobre eso, ¿verdad? Pero yo, yo, yo te quiero poner un ejemplo. O bueno, o una pregunta, ¿no? A ti te hubiera gustado de, o bueno, o te gustaría, ¿no? Porque siempre, siempre hay las opciones de ser militar. ¿Tú alguna vez te has planteado esa idea de ser militar? Yo conozco mucha gente que, de mi promoción incluso, ¿no? Que se decidió por ser militar, ¿no? Si tú eliges ser militar, todo bien. Como dicen, todo perfecto. Y tú quieres ser militar. Pero te imaginas que no sea opción, que no tengas una opción así como tú, o como, como, como tú, o como yo, ¿verdad? De que puedas elegir algo, algo que te guste para que tú estudies y luego, este, trabajes en ello. Te imaginas tener una, una obligación. Y imagínate que, que el día de mañana, hay un golpe de Estado en el Perú. ¿Sabes qué es un golpe de Estado, no? Cuando viene un dictador y dice, ya ahora yo tengo el poder acá en el país, y yo dirijo todo. Eso ha pasado en el Perú muchas veces. Y en el mundo un montón de veces. Y te diga, a partir de mañana, no van a haber ninguna profesión que no sea, sea militar. Todos los que terminen el colegio van a ser sí o sí, hombres y mujeres también, este, van a estar, van a entrar al ejército. Y van a ser militares. Si no quieres, te vas del país o te quito todos, todos tus derechos. Para ti, de repente, sería un caos, ¿verdad? Tú dices, yo no quiero ser, este, militar. Yo quería ser, este, pintor. Yo quería ser, este, ingeniero, médico, ¿no? Tantas, tantas cosas. Mucha gente, ¿qué pasa en el país? Mucha gente se, se iría del Perú, ¿no? Se fugaría del Perú, ¿verdad? Otro. ¿Cómo? Sí, ha habido lo que es el servicio, el servicio militar obligatorio. También han habido, han habido, este, muchas dictaduras. Pero siempre, siempre se han conservado las demás carreras, ¿no? En las universidades. Yo te pongo el ejemplo, el ejemplo hipotético de qué pasaría si ser militar sea la única opción, ¿no? Antes sí ha habido el servicio militar obligatorio. Antes, por ejemplo, mi propio, este, papá, hasta mi, mi propio abuelo, cuando vivía, me contó de que él entró a la marina, porque él estaba en la manera de guerra del Perú, él entró a la marina en la calle, estaba con sus amigos, ¿no? En un día cualquiera, había acabado el colegio, vino un, una, un, 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 este, una tanqueta, una especie de auto del ejército, vino y se lo llevaron a él y a sus amigos, y lo metieron al cuartel, y se quedó ahí como cinco años, él y muchos más jóvenes, ¿no? En esa época era así, era obligatorio. Pero eso ya ha pasado, pues, ya hacer ahora, pues, lo que es este, el servicio militar voluntario, ¿no? Siempre hay, hay debates en el Congreso y en muchos otros lugares para que vuelva este servicio, este, militar obligatorio. Lo, lo que se quiere hacer en un futuro es de que, por ejemplo, si un joven termina el colegio y no quiere postular a una universidad o no estudia, ningún tipo de estudio técnico, nada, y tampoco trabaja, quieren que sea un servicio, que haga el servicio militar obligatorio, ¿no? Para evitar desempleo y todo, y todos estos problemas, ¿no? Pero yo te digo a ti, ¿te gustaría hacer, estar en ejército, digamos de, bueno, de, de quince, me dirán, sí, pues, este, no sé, dos, tres. Ahora, te planteé el ejemplo de que, ¿qué pasaría si solamente tuvieras esa opción, ¿no? No, no, no puedes elegir otra, solamente ser un militar. Y, y yo te comento de que en el Perú, eh, sí hubo servicio militar, como te comento, pero siempre tenías opción de poder estudiar otra carrera. Claro, mi abuelo no, 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 no tuvo opción porque de frente se, se lo llevaron, ¿no? Pero, en general había universidades, había cargas. Pero, hubo una vez en historia, donde hubo una ciudad, donde si tú nacías varón, eh, una vez que cumplías siete años, tenías que ser sí o sí un militar. Si no lo eras, te quitaban todos tus derechos y eras un esclavo. O si no vivías al margen de, de, de la sociedad. Y, aunque no, aunque no lo creas, la mayoría de los hombres de, de esa ciudad, querían ser, este, militares, querían estar en el ejército. Esta ciudad, es la famosa ciudad de, de Esparta, que surge en esta región, que conocemos como Grecia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar, en, a la segunda parte, de esta, de esta gran historia, de este gran legado, que dejaron los griegos, ¿verdad? La semana anterior, vimos el inicio de la cultura griega, que es con la isla de Creta, donde está, donde surge este mito que te conté, ¿verdad? El mito del, del Minotauro, ¿verdad? Y estas culturas que hacen palacios, ¿no? En, este, que, que representa el origen de la cultura griega, ¿no? En, en la isla de Creta. ¿Qué pasa después de eso? Viene la guerra de Troya, y aparece un pueblo, en el norte de, de Europa, y, y en el este, lo que se llaman los indoeuropeos. Estos pueblos, uno de esos pueblos, ya conocidos como los Dorios, invaden, estas regiones de Grecia. ¿Te acuerdas que te hice el mapa, de las regiones de Grecia, ¿no? Que en el norte estaba Macedonia, estaba la Magna Grecia, ¿no? El Peloponeso, Ática, bueno. ¿Qué pasa? Los Dorios invaden, todas las regiones de, de, de la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo, eh, el centro, ¿no? Ática y el, y el, y el Peloponeso, que es Grecia peninsular, ¿verdad? Y muchas más islitas, ¿no? Y fundan, nuevas ciudades, ¿no? A estas ciudades, que se van a fundar, por estos, este, invasores, conocidos como los Dorios, ¿no? A estas ciudades, que van a fundar ellos, en Grecia, se van a llamar Poli, y se van a formar, pues, este, estas Polis. ¿Qué coseró, este, una Poli? Una ciudad, ¿sí? Pero no una ciudad como, como ahora, como la conocemos, este, nosotros, ¿no? una Poli, era una, este, muy importante, ¿no? Una Poli, era una ciudad, estado. Te pregunto yo, ¿Lima es una, es una ciudad, ciudad de estado? No, Lima es una ciudad, que pertenece a un estado, ¿verdad? El estado del Perú, incluso la capital. Trujillo, este, Chiclayo, Ica, son ciudades, que pertenecen a una, a un estado, ¿verdad? Pero imagínate, ponte en el ejemplo, de que esas ciudades, que te he mencionado, que están en el Perú, sean ciudades-estado. ¿Cómo serían? Imagínate que, en toda la costa del Perú, a partir de mañana, el presidente diga, van a ser ciudades-estado. Es decir, Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Ica, serían ciudades-estado. Es decir, imagínate que, eh, esas ciudades, marquen sus fronteras, pongan una muralla, y digan, Ica, es una ciudad-estado. Va a tener su propia bandera, su propia legislación, su propia moneda, y para entrar a Ica, tienes que tener un pasaporte. Como si fuera un país. Igual, este, Lima, igual Arequipa, igual Trujillo, igual Chiclayo. Cada uno tiene su, su bandera, su moneda, sus, sus propios dioses, eh, sus propios rituales, y su propia, eh, su propio gobierno, ¿no? Va a tener un gobernante, un rey, un monarco, un presidente, ¿no? Y van a ser como países, ¿no? Eh, va a ser como Ecuador, como Colombia, cada ciudad, ¿verdad? Para entrar a esa, a esa ciudad tienes que tener un, eh, un permiso, un pasaporte. Y si tú vives en Lima, y quieres ir a, a, a Trujillo, si estás en Trujillo, tú eres un, este, un, 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 eh, bueno, en los términos de ahora, ¿no? Eres un extranjero, ¿no? Así eran las, las polis, las ciudades de la antigua Grecia. Estas ciudades que se forman, son como pequeños estados, como pequeños países, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su, su propio, este, sentimiento de nacionalismo, ¿no? Ahora, surgen estas polis, pero también surge el periodo conocido como el periodo oscuro. ¿Por qué se llama el periodo oscuro? Porque cuando llegan los dorios, hay un, hay un gran, este, hay grandes cambios en la antigua Grecia, y desaparecen muchas ciudades antiguas, desaparece mucho registro histórico, no hay muchos, este, textos, no hay escritura, no hay mucho, no hay muchas fuentes para estudiar este periodo, por eso que se le llama el periodo oscuro, ¿no? Es un periodo casi borrado de, de, de la historia de Grecia, ¿no? No se conoce, registro de qué pasó en esa época. Fueron aproximadamente como 400 años, ¿no? En que la historia de Grecia no, no se conoce para nada. Esto se le llama el periodo oscuro, o también, algunos le dicen, ¿no? Edad Media Grie, porque no se le conoce, qué pasó realmente ahí. Es porque es un periodo oscuro, y de grandes cambios. Luego, ya aparece un periodo de colonización, donde los griegos, al ver de que han sobrepoblado, ¿no? las, las, las polis, los descendientes, se iban a otras regiones para, para investigar y para descubrir nuevos lugares para poblar, ¿no? Y llegan a otras ciudades que están en la Magna Grecia, que actualmente es el sur de Italia, y Asia, ¿no? Y fundan más polis, ¿dónde está? Mi moto, el paro que tiene. Se me perdió mi moto. Ah, se me perdió mi moto. Estaba. Periodo oscuro, ya. Acá en el periodo de colonización, como te digo, fundan nuevas polis, nuevas ciudades, ¿de acuerdo? Ciudades como, este, como Bizancio, que actualmente es, este, Estambul, ¿verdad? En el, en lo que, en lo que es Turquía, ¿verdad? Pero en esa época, ellos son los que la fundan, ¿verdad? Ciudades como, este, como, eh, Mileto, también la fundan en esa época, como, esta ciudad, este, eh, Lesbos, ¿no? Que es una isla, ¿verdad? Entonces, se fundan nuevas polis. ¿Todo por qué? Porque ya han sobrepoblado las polis antiguas que fundaron en este periodo. Pero no una sobrepoblación como la conocemos ahora, ¿no? En esta época, una poli, por ejemplo, tendría una, una población de, cinco mil personas, y eso sería, pues, pues, una ciudad, pues, muy poblada, ¿no? Para la época. Hoy un pueblo de cinco mil personas es un pueblo, ni siquiera es una ciudad, es un, es un pueblito, este, pequeño, ¿no? no le da, no le da, no le da la, la categoría de, de ciudad, ¿verdad? Pero para la época, como eran ciudades pequeñas y, y prácticamente todas estaban, este, con murallas, eran ciudades muy pequeñas. Y también para la época, la, la población no, no era muy elevada, ¿no? Porque, porque tú sabes, ¿no? Que tú morías muy fácilmente, no había, este, cura para enfermedades, la gente vivía en constantes guerras, en constantes hambrunas, entonces, las poblaciones eran muy, muy reducidas, ¿no? Hace, relativamente poco en la historia, hace, ponte, 200 años, que la gente empezó a mejorar su calidad de vida y empezó a vivir más y la tierra se empezó a sobrepoblar, ahora sí recién, a partir de los años mil, mil ochocientos. Pero toda la historia de la humanidad, la gente y la población mundial no creció, siempre hubo constantes guerras, constantes pandemias, como estamos ahora, saqueos, conflictos, hambrunas, y la gente no vivía mucho tiempo y la población siempre se mantuvo igual. Ahora sí, recién el mundo se está sobrepoblando, pero para la época se renazó sobrepoblación. La que más destaca luego del periodo de colonización, ¿no? Está Bizancio, está este, Anicarnato, ¿verdad? Está este, Lleto, ¿verdad? Aparece, luego, cuando ya surgen más ciudades y se crea toda la Grecia antigua, como la conocemos, ¿no? Ya está la Magna Grecia, que es ahora Italia y, y este, Turquía, Grecia, como la conocemos, ¿no? Grecia peninsular, cuando ya se forman todas las polis, ya que conocemos el mundo greco, como lo conocemos, aparece el periodo clásico, el periodo ya de máximo esplendor de la cultura griega, ¿no? El periodo donde los griegos alcanzaron su máxima expansión, su máximo reconocimiento, y todo lo que conocemos de sus aportes, ¿no? De los aportes griegos para el mundo, se dieron acá, en el periodo clásico, ¿no? Sobre todo cuando se forman estas ciudades, ¿no? Corinto, Tebas, y sobre todo, pero, muy, este, muy importante para recalcar, es las ciudades de Atenas y Esparta, las ciudades que ya te estaba mencionando, ¿verdad? Estas dos ciudades, son las más importantes, de la antigua Grecia, por eso quiero que, las temas muy presentes, ¿no? Atenas y Esparta, son dos ciudades, son dos polis, ¿no? Tienen su propio gobierno, su, su, su propio, este, su propia moneda, sus, sus, este, propios dioses, por eso que funcionan, como, este, estados, como países, ¿no? El que nace en Atenas, para, para esa persona, Atenas es su patria, ¿no? Corinto, Tebas, son otros países, para, para, para ellos, ¿no? No es que, ah, todos somos griegos, todos, eh, pertenecemos a este país que es Grecia, no, ellos no piensan así, para ellos son Atenas y punto, ¿no? Es algo así como el antiguo Perú, ¿no? Para no confundirte mucho, es algo así como el antiguo Perú, ¿no? Que para, este, el que está en Chavín, para ellos Chavín es, este, el, su culto, su religión, su estado, ¿no? el que está en Paracas, para, para ellos, este, el estado es Paracas, ¿no? El Perú no existe, ¿no? En esa época, es su, su, su patria es Paracas, igual para el Nazca, para, para ellos Nazca es su patria, es su país, ¿verdad? Igual luego con, con los Moches, para ellos Moches es su patria, es su país. Igual, eh, es para los griegos, ¿no? Para ellos Atenas es su patria, es su país, es la cual ellos se deben. Igual es Parca. Los espartanos fueron los que más tuvieron sentimiento de nacionalismo, ¿no? De amor a su patria. Eh, tiene que ser algo importante. Bueno, entonces, estas dos ciudades son las más importantes para Antigua Grecia, ¿no? El aporte, a ver, eh, para ir en orden. Estas dos ciudades fueron ciudades muy diferentes entre sí. Atenas fue una ciudad que defendió unas ideas y Esparta fue una ciudad que defendió otras ideas. Son ciudades muy opuestas. Pero estas dos ciudades son las, son las más desarrolladas, son las más importantes de este periodo, del periodo clásico y de toda la historia de la Antigua Grecia, ¿de acuerdo? Primero, los, lo, este, Atenas fue fundada por un pueblo conocido como los Jonios y Esparta fue fundada por otro pueblo conocido como los Dorios, los, los primeros que llegaron a, como invasores, ¿no? a esta región. De Atenas, su diosa protectora, ¿no? Eh, algo así como su santo patrón como hay ahora en algunos pueblos, ¿no? Eh, la diosa que los protege a los atanientes y a, a lo cual ellos le renden, le renden culto, es la diosa Atenea, que tú sabes que es la diosa de la Atenuría, ¿verdad? Si tú vivías en, en nativo a Grecia y, por ejemplo, si tú ibas a dar un examen, ¿a quién le rezabas? ¿no? Le rezabas a la diosa Atenea, le decías, por favor, diosa, dame sabiduría, dame, y tú llegabas ese día y te daba toda la respuesta, ¿no? Esa era la diosa Atenea. Esparta era muy distinto, Esparta no le gustaba nada de conocimiento, nada de eso. Para ellos, todo era la acción, la práctica, la guerra, ¿de acuerdo? Tienen un pensamiento muy distinto. Ellos fueron, Apoludorios, ¿no? El pueblo que llegaron acá a Inglaterra y Grecia y su dios protector, el dios Ares, que era un dios relacionado con, con, este, con las guerras épicas, ¿de acuerdo? Atenas, como vivía en una zona que es, este, agreste, montañosa, no se dedicaron a la agricultura, porque su zona era una zona, este, montañosa. ¿Se dedicaron a qué? Al comercio, ¿no? Pero los, los, este, los espartanos, como su zona sí era apta para, para, para la agricultura, se dedicaron más a la agricultura, ¿de acuerdo? ¿Qué otra diferencia? Ellos se desarrollaron en la península de, del, en la península Ática, y se desarrollaron en el, el Peloponeso, ¿no? No te confundas, fácil, aquí está Grecia, ya, hay como un trébola acá, ¿te acuerdas? Acá están las islas, este es Ática, que está Atenas, y este es el Peloponeso, que está Esparta, listo. Ya, el aporte más importante de, de, para Atenas, o lo que dejaron ellos como legado, ¿qué cosa es? Lo que conocemos como la democracia. Cuando volvían de la guerra, los soldados dijeron, nosotros, tenemos que tener más poder, y la mayoría de la población era una población que, este, participaba en las decisiones del Estado, este pueblito, Atenas, esta ciudad, inventó una de las, de las invenciones más importantes del mundo, que es la democracia. Todos los pueblos en, en, en actualidad, los países, ven la democracia como lo máximo, como el valor a seguir, ¿verdad? Un pueblo que es democrático, se le respeta en actualidad, ¿no? Y, y todo, y todo pueblo aspira a llegar a eso. Cuando un pueblo en actualidad, ¿no? No es democrático, se le ve como una, como un pueblo que está en errores, que está en, en conflicto, que debe cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la democracia para los atenientes es el gobierno de todos, no todos participan en las acciones, en las decisiones del pueblo, ¿no? El pueblo es el que decide qué leyes se van a, se van a acatar, qué, qué decisiones se, se van a hacer para el pueblo, ¿verdad? Ellos inauguran, ellos fundan lo que es la democracia, la inventan, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser una democracia? No es como la conocemos ahora, ¿no? Solamente van a decidir los, los hombres, no van a decidir las mujeres, y solamente los hombres que tienen alguna, este, propiedad, ¿no? Algún tipo de poder adquisitivo, pero ellos van a fundar esta idea, que es de la democracia, ¿de acuerdo? Y Esparta los va a vivir de lo que, la guerra, ¿verdad? Como te digo, los espartanos, que hasta me acaba el tiempo, los espartanos vivían de la guerra, si tú nacías en Esparta, a los siete años, ¿qué hacían contigo? Te alejaban de tu madre, y te llevaban a la Agogué, que era como una academia para los guerreros, ¿verdad? Y te hacían un entrenamiento brutal, primero te hacían desplujarte de cualquier sentimiento de empatía, trabajaban en ti, y hacían de que tú te convirtieras en una máquina para matar, en una máquina para luchar. Te llevan a esta Agogué, y te rapaban el pelo, ¿no? En esta, en esta academia, y te reunían con muchos más chicos de tu edad, y te hacían competir por la comida, porque los maestros de la Agogué decían de que cuando un alumno compite por la comida, se vuelve, este, más egoísta, y se convierte en, en una persona que lucha para sobrevivir, y eso necesita el ejército espartano para la guerra, y luchaban por la comida, muchas veces, este, les daban una comida horrible, que era la comida que se llamaba la sopa negra, que según ellos les daba algún poder más como de, como de chacal o como de lobo, que era una sopa que consistía en sangre de cerdo, vísceras de cerdo con vinagre, ¿no? O, o, o este, con vino, lo mezclaban y tú te lo tenías que comer, ¿verdad? O si no, también algún tipo de, este, carne cruda, ¿verdad? ¿Y qué hacías en la boca que luchabas contra otros chicos de tu edad con espadas, con maderas, y el que sobrevivía o el que tenía menos cortes o menos lesiones era el más respetado? Tenías ese entrenamiento todos los días hasta los 20 años. Cuando tenías 20 años ya entrabas al ejército espartano, por eso que el ejército espartano era el más temido, era el ejército más despiagado del, del antiguo Grecia. Incluso cuando, cuando los persas luego invaden a las ciudades griegas, eh, los persas, este, se enteran quiénes son los espartanos, ¿no? Y hay un caso curioso donde el general del ejército espartano va al, va al pueblo, a, donde hay algo, donde, donde hay un personaje, ¿no? que les cuenta cómo es la vida de los griegos, ¿no? Y los persas preguntan, ¿cómo son los griegos? ¿No? ¿A quién le vamos a enfrentar? Y le dicen, ah, los espartanos son la gente que más trabaja en la guerra, les comentaban a los persas, ¿no? Un griego le, le contó a los persas que los griegos participan en estos juegos llamados los, los Juegos Olímpicos, donde participan todas las ciudades de Grecia para, para, en distintos, ¿no?, deportes para ver quién es el mejor y los persas se preguntaban, ¿y qué ganan los griegos en esas olimpiadas? No, el que gana se lleva una, una uriola, ¿no? Se lleva un, 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 unos ramos de laurel en la cabeza. Nada más, le dicen los persas y en general el persa dijo, este, emperador, ¿a dónde nos ha traído a pelear? Estos espartanos, estos griegos, no luchan por, por riqueza, luchan por el honor y se dieron cuenta que los espartanos eran una raza distinta, como dice el comercial, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de los griegos la próxima clase. Antes de que se corte la transmisión, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, terminamos de hablar de los espartanos y de los soldados griegos la próxima semana, porque tú sabes que esta clase es, este tema de heresia es muy, muy extenso. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase, lo corto antes de que se corte porque si no, no deja la grabación. Cuídense bastante, chicos, nos vemos día lunes. y Gracias.